Marca acá y toca para Migleónico, el público de Boca se pone de pie, saca la pelota para Villar, la mata con el pecho, se va a Villar, arriba Auche, la pone arriba por Depolsa, corre y va a ir, otra vez Villar, la adelantó, barcó y va a ir, otra vez Villar, se va con Vieto, se va con Vieto, se va con Vieto, trabó, falta infracción, en este caso con Hermes, tiro libre para Boca, se hace ya, la juega Fernando Gago, toca hacia el medio, le rebota la pelota al Burrito, pero la juega bien por Sánchez Miño, sube Boca, sube, la juega Sánchez Miño, cargó para Martínez, Martínez por el centro, es Boca, Siquioti se va Martínez, levantó centro, cabezazo, ahí está, gol, Sánchez Miño, gol, 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 de Boca, 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 Sánchez Miño, sí, el niño de Boca apareció haciendo una jugada perfecta, la jugó para el Burrito, el Burrito se fue sobre la izquierda y Sánchez Miño metiéndose, en la puerta del área, el niño para convertir el primer gol, a los 17 minutos para romper con tanta inestabilidad, cargó Boca sobre la izquierda, Sánchez Miño la jugó para Martínez, el Burrito levantó el centro, Sánchez Miño, hizo la segunda, cabezazo impecable, construyó la jugada, la definió después de Martínez sobre el palo derecho de Saja, Boca 1, Racing 0, Boca 1 bajo la lluvia, la Academia nada, Sánchez Miño para poner el primer gol, en la tarde repleta de lluvia, pero con este primer gol que hace que en Boca haya sol, Boca 1, Racing 0, para intentar ser, para intentar volver, Sánchez Miño, Boca 1, la Academia 0, en el viejo clásico del fútbol de Argentina. Gran jugada de Burrito Martínez por izquierda, desbordando en la otra banda, todo se origina, empieza con una trabada de Villar, y te decía, la primera vez que un juego de Racing traba y gana Villar hacia la diagonal, el tema que deja libre su zona en la derecha, y por ahí fue Sánchez Miño, fue el Burrito Martínez, entonces supera la posición de Villar, lo encara mano a mano al pibe, a Gómez, tira un centro milimétrico a la cabeza, toma y a cero Sánchez Miño, Sánchez Miño lo hizo, le puso la frente, al lado del palo, Saja iba caminando, gana Boca a los 16, 1 a 0. Racing juega con Neuls, la octava, tiro libre, gana Boca 1 a 0, tiro libre que se hace, el centro que va a llegar, espera Sánchez Miño, centro pasadito, se abre por la izquierda, nadie la paró, entró Méndez, la juega Méndez, levantó otro centro, marca el polaco, Gol gol yol gol De Boca De Boca De Boca El Sigliotti Emanuel Sigliotti Obligadísimo porque A los 9 de Boca les quema, les quema el puesto, después de Palermo nadie pudo hacer pie, apareció Sigliotti, el 9 que buscaba su gol, en campo pesado, en cancha dura, el tanque, el centro perfecto, contraria, ya el hit que la deja, apareció Méndez, la jugó, la punteó, quedó arrinconada contra el palo izquierdo y de cabeza, Emanuel Sigliotti para poner el segundo de los goles, para levantar a todo el estadio, para que la bombonera haya sol, Boca le está ganando a Racen, desconcentrado en todo el partido y en toda la tarde, 2 a 0 y ahora el resultado comienza a adecuarse a la realidad, le pega el esma y la pelota se va por arriba del travesaño, los restos de la academia perdiendo con este Boca bipolar que hoy, hoy está en el cielo, Boca 2, Emanuel Sigliotti, a los 22 apareció el 9 con su gol de cabeza sobre el palo, sobre el palo izquierdo de Saja, Boca 2, acomodándose en el campeonato, la academia 0. Me parece que está ensayado esto de que Méndez para Semiluna y sin embargo después termina en el segundo palo, pica cuando lanza en el centro, hablamos de los rebotes, agarró uno Méndez en el segundo palo, la tiró al medio, cabecea Rivai Rodríguez, segundo rebote y el tercero, lo gana Sigliotti, de frente hacia abajo y el 2 a 0, llegó tarde a los 22, lo merecía antes, pero Boca gana muy bien, yo lo vi algo con Vélez, no lo vi todo, pero me parece que es el mejor partido de Boca en el año este. Gracias. Gracias.